Ha fallecido el guitarrista británico Hilton Valentín, miembro fundador del grupo The Animals y autor del memorable arpegio de apertura de la versión que hicieron del clásico The House of Diff Rysingson. Murió este viernes a la edad de 77 años de edad, según informó su sello APKCO Music, a través de su cuenta de Twitter, donde destacaron que el músico fue un pionero que influyó en el sonido del rock and roll durante décadas. Se desconoce aún las causas de su fallecimiento. Que en paz descanse, Hilton Valentín.